Hola arquitectos y no arquitectos, bienvenidos una vez más a otro vídeo. Disculpen que traigan lentes, pero es que me encuentro aquí en la playa, ¿sí? Porque estamos construyendo Casa Ensenada, Casa en Roca Partida Veracruz. Pues ya este es el segundo vídeo que estamos haciendo de la Casa Ensenada, que así se llama, recuérdenla, porque está allá atrás de mí donde se puede ver, se llama Playa Ensenada. Y pues bueno, por la relación y la cercanía que tenemos con esa playa, pues así con los dueños se decidió poner el nombre a esta hora que estamos aquí trabajando. Y pues bueno, del último vídeo que ustedes vieron, pues ya aquí ya se hizo el trazo, ya se hizo el corte del terreno, ya se trajeron materiales y como pueden ver ahorita, ya se está trabajando en lo que es la cimentación de la casa. En este caso, como ustedes pueden observar, pues se está haciendo una cimentación a base de piedra, ¿no? Aquí tenemos dos opciones, desde el cálculo estructural, hacerla de concreto armado o de piedra. Así lo tenemos en el cálculo estructural. Y se optó por la cimentación de piedra, ¿por qué? Porque aquí en la zona, la realidad es que no hay concreteras, no hay concreto premezclado. Es muy difícil y te sale muchísimo más caro traer desde no sé dónde, creo que de Catemaco, que está a una hora de aquí, traer las ollas. Entonces, por logística, por velocidad y todo, se opta o se optó por trabajar la cimentación de piedra, que en toda esta región, toda esta región, es más factible trabajar lo de piedra. Todo el mundo lo trabaja así. Entonces, pues así lo estamos haciendo de esta manera, que también es una muy buena cimentación. Y lo comento porque yo sé que en mis videos siempre han visto cimentaciones normalmente de concreto armado. Pero bueno, en esta ocasión también nos tocó hacerlo de piedra. Y la verdad que también es una chulada trabajar la piedra. Quizás es un poquito más lento el proceso, pero ahora es que también queda súper bien. Lo mejor de todo es que está avalado por un cálculo estructural, porque recuerden que todo proyecto, cimentación y estructural, tienen que hacer en base a un cálculo estructural. Y pues bueno, aquí tenemos unas balizas, ¿no? Donde se pasan ciertos niveles. Ahí como pueden ver los hilos. Ahí está el maestro emboquillando lo que es la corona de la zapata. Y encima de esto se le va a poner su cadena. Y aparte llevamos un muro de enrase, ¿ok? Un muro de enrase, pues como así lo digo, pues es un pequeño muro estructurado con castillos y cadena, porque con eso le estamos dando nivel, el nivel que nosotros necesitamos. Porque la casa va a ir como desplantada. Tómalas por ahí. Ustedes ya han de haber visto algún render que yo les haya puesto, para que vayan tomando referencias. Aquí está el ingeniero también, checando cosas, porque fíjense que otro de los inconvenientes que nos hemos encontrado aquí, hemos encontrado bastantes inconvenientes al trabajar aquí en la zona, porque está muy alejada. Vaya, de entrada desde porque no hay ni señal aquí. Uno de los inconvenientes ha sido, por ejemplo, nosotros habíamos pensado trabajar aquí en la casa de muros de mampostería de tabique. Pero resulta ser que aquí en la zona, pues no son fabricantes de tabique, no hay tabique. Y el poquito que logras encontrar está de pésima calidad, o sea, es malísimo. Entonces, pues sí vamos a optar por trabajar con bloc, porque aquí toda la zona trabaja bloc. Y la verdad que nos va a salir un poquito más caro trabajar el bloc, pero pues todo sea por el beneficio de la obra, porque no le queremos meter ladrillo de mala calidad, que se desborona, que está mal cocido, o lo traen de no sé dónde, de bien lejos. O sea, no hay aquí tabique. Entonces, eso también es un inconveniente. Entonces, pues vamos a optar, pues meterle mejor calidad con el bloc, en este caso, que al menos en cuestión presupuestal, si no sale un poquito más caro de lo que teníamos considerado en tabique. Y pues así, pero esos son algunos de los inconvenientes que nos estamos topando aquí, ¿no? ¿Qué oye, que cómo va la cosa? Excelente. Excelente. Buen clima hoy, porque hay fresco. Eso es bueno, ¿no? En el norte. Eso es bueno. Ya los chicos avanzan. Yo creo que el fin de semana tenemos lo que es la segmentación de piedra, y la próxima semana la segmentación de zapata de concreto. A dar un buen avance aquí con el... Tenemos un muy buen equipo de muchachos de aquí de la zona de Catemaco. La verdad que son gente muy trabajadora. Aquí, por las temperaturas que hay, estamos alcanzando 50 grados. Entonces, el horario de trabajo es de las 6 de la mañana. Iniciar aquí a las 6 de la mañana y paramos a las 3 de la tarde. Una media hora de comer. La verdad que están haciendo un esfuerzo bastante increíble los chicos. Y, pues bueno, vamos saliendo aquí adelante con el tema. Excelente. Esperemos que la próxima semana, esta semana y la sigue sigue, estamos fuera de cimentación. Zapatas de concreto, zapatas de piedra, y iniciamos con... Es una cimentación combinada. El calculista hizo una propuesta interesante de zapatas corridas de piedra, zapatas de concreto, pero arriba viene una salosa de cimentación anclada con sus traves, sus traves de liga. Una combinación ahí muy buena que hizo el calculista. Realmente que la estructura está bastante fortalecida, bastante fuerte. Tenemos un material aquí tipo arcilloso. Aparentemente es muy duro, pero también tiene su cualidad, es enemigo del agua, entonces llega a expanderse. Y entre la piedra y la loza de cimentación que vamos a tener, hay un control ahí de volumen, si llega a haber una variante de volumen del suelo. Vamos bien, arquitecto. Perfecto. Vamos bien, ¿eh? Perfecto, muchas gracias ahí por la explicación. ¡Agua, agua! Una botellita de agua. Una botellita de agua porque hace un calor aquí en Reconpartida que nos estamos muriendo de sed. Y es que sigue el calor aquí. Bueno, les decía, uno de los inconvenientes es el ladrillo. Entonces, sí, pues va a ser muy factible trabajar con el block porque el ladrillo, pues como tal, no lo consigues y pues tampoco el meterle cosas de mala calidad, pues tampoco es bueno, ¿no? Entonces, esa es la idea, hacer las cosas bien y a veces, aunque nos pegue un poquito en la cuestión del presupuesto, digo, tampoco es tanto, pero obviamente nosotros no teníamos contemplado eso y pues bueno, creemos que es mejor trabajar con el block. Y pues esas son decisiones que se van tomando aquí en la obra. La realidad es que en la obra siempre tomas decisiones, siempre por el beneficio del proyecto. Y esa es la idea que vamos a hacer aquí. Así como también lo hicimos en la cuestión de la cimentación. Y así vamos tomando decisiones que siempre queremos que son favorables. Y esa es la idea, ¿no? Que tú como arquitecto, tú como constructor o el que esté a cargo de la obra, pues vaya tomando decisiones coherentes y decisiones que sean buenas para el proyecto. Como pueden ver aquí, el tipo de tierra aquí es arcillosa. Es arcillosa y eso se está contemplado desde la mecánica de suelo, desde el cálculo estructural. Y por eso también se plantea lo que es la cimentación, ¿no? Que podríamos decir que el cálculo estructural de alguna manera maneja lo que son las zapatas. Y por así decirlo, por así decirlo, como que arriba llevamos como una especie de losa de cimentación. No sé, que de alguna manera los calculistas consideraron el tipo de tierra y consideraron que esto era lo mejor, la mejor cimentación para el proyecto. Recuerden que todo proyecto tiene que tener un cálculo estructural, una mecánica de suelos para que todo esté de la manera correcta o de lo mejor posible para que haya los menores inconvenientes, ¿no? Y aquí como pueden ver, están sacando un poco de tierra lo que es la... ¿Cómo está la tierra dura? Sí está durita, está apretada, ¿ah? Hay otro tipo de arcilla que luego la cortas como pastelito, ¿ah? Sí. Pero esta sí está... Sí, no, esta sí es como barro. Es como barro, ¿ah? Parte maciza. Si no vean el esfuerzo que se está haciendo. Pero bueno, ya creo que cuando se está grabando este video, la próxima semana ya debería estar lista esta cimentación. Como les decía, esto todavía lleva un muro de enrase y encima la losita. Y aquí como pueden ver estas varillas es porque vamos a hacer unos muros de concreto entablillado. Así como lo están escuchando, ya se los había mostrado en el canal. Muros de concreto en Casa Poetas. Y pues bueno, como nos gusta mucho, aquí también los se implementó. Entonces este muro, es un divisorio. Tiene una recámara, que esta es la recámara principal. Esta es una recámara secundaria. Pero tienes el detallito del muro de concreto que se mete, ¿no? Allá llega hasta allá y del otro lado, todavía no se pone, pero también va a llevarse los muros de concreto. Ahí deberían estar viendo algunos renders que les haya puesto para que más o menos vayan entendiendo cómo es los muros de concreto, ¿no? Ayer no corrió aire, ¿verdad? Y pues bueno, aquí la excavación se pidió en el cálculo estructural alrededor de un metro. Es un metro que se hizo el zanjeo. Y ya de ahí se desplanta lo que es la cadena. Es importante siempre que vayan a desplantar sus zapatas que tengan una plantilla. Vean esta plantilla. Estas plantillas se llaman de concreto pobre, ¿no? Porque es una mezcla muy pobre de cemento. Pero simplemente es para separar lo que es la cimentación. O sea, prácticamente la cimentación con la tierra. No tiene que estar en contacto con la tierra. Por eso se ponen estas plantillas de concreto. Y aparte aplicarle su impermeabilizante. ¿Qué impermeabilizante le vamos a meter aquí? ¿Asfáltico? Asfáltico negro. Asfáltico negro, ¿no? Sí, aquí es importante siempre que pongan... Aquí siempre es importante que metan sus impermeabilizantes. Aparte, muchos yo he escuchado videos donde dicen que solamente con la plantilla. Pero pues no. Aparte que tengas tu plantilla, tienes que pintar, por así decirlo. Cubrir todas las áreas de la zapata. Porque al final le cuentas, todo esto va a estar en contacto con la tierra. Y al rato por ahí tienes humedad por capilaridad. Porque al final le cuentas, la piedra, el cemento y todo esto lo absorbe. Y al rato por eso tienes en las partes bajas de los muros, esa contaminación de humedad, de salitre. Que pues nunca es bueno, ¿no? Y siempre te genera problemas. Entonces por eso usas tu plantilla, usas tu impermeabilizante y ya estás más protegido. Y parte también que les tengo que compartir aquí en el video, pues es la vista. Vean esta vista. Vean qué padre ahí. Estamos a, ¿qué será? 300 metros de aquí de la playa. De hecho, todos los que vienen aquí a vacacionar, a turistear, caminan por ese caminito. Y llegan a esa playa que se llama Playa Ensenada. Y esa punta que ven ustedes ahí es la roca partida. Nada más que nosotros de aquí, donde estamos, no alcanzamos a ver literal la roca partida. Pero está ahí tantito atrás. Y aquí es donde estamos trabajando. A veces la arquitectura nos deja, nos permite trabajar en estas zonas. Y pues aquí andamos trabajando en la cimentación. Y otra cosa que nos apremia a nosotros, pues es la velocidad en cuestión. Porque ya va, se acerca la temporada de lluvias. Y pues sí nos va a agarrar aquí. Y obviamente, como ustedes pueden ver, esto está completamente, pues al aire lío. O sea, no tenemos aquí obstáculos de nada. Siento que los, los climas, los vientos, la lluvia, pues sí pegan fuerte aquí. A ver cómo nos va a afectar en cuestión de trabajo. Pero pues sí queremos ganarle, meterle velocidad en esa cuestión. Para tener un buen avance antes de las lluvias. Porque sí, ya yo creo que en un par de semanas posiblemente puedan empezar a soltarse las lluvias. Que siempre son bienvenidas. Pero, al final de cuentas, a nosotros en la construcción siempre nos atrasan. Nuestro enemigo principal siempre serán las lluvias de nosotros, los arquitectos. Arquitectos y no arquitectos. El chiste es irles compartiendo. Digo, ahorita considero que no hay mucho que mostrar, ¿no? Al final de cuentas, en general, es ver la cimentación. La cimentación de piedra, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una cimentación? Y pues bueno, este video es compartirles la cimentación. Podría decirles cómo hacer una cimentación de piedra. ¿Cómo se hace una cimentación? Cimentación es una casa de un piso. Pero, al final de cuentas, es una casa de un piso, de tres recámaras. Donde hay una cimentación aproximadamente de profundidad de un metro. A base de piedra. Piedra de la región. Esta es la piedra. Esta es la piedra que estamos utilizando, que es de aquí de la región. Es una piedra. Esta es una, de alguna manera, tiene desprendimientos volcánicos, ¿no? Como pueden ver allá, la piedra es negra, volcánica. Mucha de esta piedra, que esta no es porosa. Digo, para que no vayan a salir ahí en los comentarios. Pero sí es una piedra aquí de la región. Que se utiliza para la cimentación aquí en la zona. Entonces, esta es la piedra que estamos usando para esta cimentación. Y lo bueno que ya me trajeron mi agüita, porque sí, ya estaba muriendo de sed. Y pues, hasta aquí llegaría el video, arquitectos y no arquitectos. Yo espero en el próximo video mostrarles un poquito más de avance. Más avance de ya, ya con el enrace, quizá ya con los desplantes de muros. Para que ustedes vayan viendo. Y ya empezarles a mostrar un poquito de más cosas, más en específico. Pero nada más, por favor, déjenme en los comentarios que quisieran ver que les explicara de este proyecto. Para que yo el próximo video también haga un video especial de los puntos que ustedes me vayan dejando. O cualquier cosa que se le ocurra, por favor, déjenmelo aquí en los comentarios. También no olviden compartir este video para que todo el mundo conozca Casa Ensenada que estamos construyendo aquí en la playa. Es una casa en la playa de un piso. Entonces, por favor, no olviden compartir muchísimo el video, suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video. También no olviden seguirme en mis otras redes sociales que aparezco todas como Oropesar. Por favor, vayan y síganme ahí para que vean el contenido que estamos subiendo en todas las plataformas. Yo soy Manda, me despido. Aquí con mi agüita, les mando un saludo. Soy el arquitecto Víctor Oropesa y nos estamos viendo próximamente en otro video. Saludos a todos. Vámonos. Vámonos.